Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están aquí? Lulu, la vida. El día de hoy les traigo a ustedes una receta como las de siempre, súper fácil, súper práctica y pues es un aperitivo para estos tiempos de fiestas que estamos, fiestas dicembrinas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta hacer aperitivos durante la noche buena, así este, no me estoy apresurando tanto para la cena y así les mantengo a mis hijos con el estómago un poquito satisfecho. Entonces, miren, aquí están los ingredientes que vamos a utilizar para esta ensalada, los tres básicos ingredientes. A mí me gusta comprar cosas de calidad, entonces en esto vamos a comprar un mozzarella fresco, ¿ok? Ya viene así con las de estas para que lo corte súper fácil en rodajas. En este caso me hubiera gustado un plato un poquito más oscuro para que sobresaliera el queso, pero bueno, como estaba haciendo toda la carrera, ni siquiera me fijé en ese detallito hasta ahorita que lo estoy poniendo, pero bueno, ahora vamos a cortar nuestro albahaca. La cortamos, la cortamos, es una albahaca, se dice albahaca, ¿verdad? Albezo, albahaca fresca y nuestro tomate es cherries, los cortamos a la mitad y ya depende si tú piensas que le falta más tomate o le falta más albahaca, pues ya le vas agregando, ¿no? Dependiendo tú como veas visualmente tu plato, ¿no? Tu plato. Entonces ya que pongamos esos tres ingredientes, pues le vamos a agarrar nuestro aceite extra virgen de oliva, extra virgin olive oil y lo haces grueso así, simplemente le das así poquito alrededor, un poquito de, le pones unas gotas alrededor, no mucho, y después vamos a agarrar otro ingrediente también que me encanta, es vinagre balsámico, así también, mira, unas gotitas alrededor, no tanto, este me encanta ensarlo también para las ensaladas y pues aquí tenemos nuestra sal de mar y nuestra pimienta, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos nuestra sal, nuestra pimienta y ya está, chicos, miren nada más, otro aperitivo que les recomiendo para durante, cuando tengan su cena, espero que les guste, ya saben, me dejan sus comentarios, no se les olvide suscribirse y nos vemos a la próxima.